A mí me gusta Belén, el pombo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El maniñón que grandulón tiene esa mujer Te cuesta a ti, que se vale pombo, se vale pombo Para que lo gocen, Domingo Power Y el feo nuclear, suque y fría Cuando ya estaba chiquito Mi mami me decía Mangú Y ahora que yo estoy grande Roberto, májalo tú Oye, perico Mi mamá se cree que yo estoy loco Que lo más allá en Santo Domingo Los plátanos O si no la vivirí El moñón, el gran dulón Tiene esa mujer El moñón, el moñón, el gran dulón Tiene esa mujer Te gusta a ti Que se vale el pompo Se vale el pompo Se vale el pompo Se vale el pompo Una vieja se comió 400 pacos de arenque El marido se le saltó Y le dijo vieja tú si quieres La mujer comió sopa de coca También comió arenque Entonces el marido le dijo El moñón, el gran dulón Tiene esa mujer El moñón, el gran dulón Tiene esa mujer Te gusta a ti Que se vale el pompo 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 Cuando tú te estás orinando No te vaya la lectrina Porque te pueden comer Porque te pueden comer Hay las cosas las hormigas Dice lo original La mujer se fue al baño Y comenzó a entregarse La rarira, la rira, la rira Entonces el marido le dijo Oye ¿por qué tú te llegas a lararira, la rira, la rira? Y ella le dijo Coño tengo que entregarme Porque es que me come Un amarco, un amar y torpedo Que se vale pompo, se vale pompo, se vale pompo, se vale pompo Oye, Carlos Acosta, el papi chulo de Jalclas Y los hombres siempre gastando dinero atrás de los benditos moñañones